Hola, buen día, sesión EFT Salmos 91 Acepto la protección de Dios Padre Todopoderoso, de los arcángeles y santos que siempre me cuidan y protegen mi bienestar El que habita al abrigo del Altísimo se protege a la sombra del Todopoderoso Yo le digo al Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío Sólo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas Pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio Su verdad será tu escudo y tu baluarte No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día Ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía Podrán caer mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha Pero a ti no te afectará No tendrás más que abrir bien los ojos Para ver a los impios recibir su merecido Ya que has puesto al Señor por tu refugio Ningún mal Ningún mal habrá de sobrevenirte Ninguna calamidad llegará a tu hogar Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos Con sus propias manos Te levantarán para que no tropieces con piedra alguna Aplastarás al león y a la víbora Hoy harás fieras y serpientes Yo lo libraré Porque Él se acoge a mí Lo protegeré Porque reconoce mi nombre Él me invocará Y yo le responderé Estaré con Él En momentos de angustia Y lo libraré Y lo llenaré de honores Lo colmaré Con muchos años de vida Y le haré gozar De mi salvación En mente, cuerpo y alma Gracias por hacer la sesión Que pasen excelente día Bye